... Por Protector a las Fuerzas Políticas. Sí, acompañando a estos dos locos, Vadillo y Ramón, que la verdad que vienen haciendo una campaña excelente. Yo los acompaño desde que empezaron con esto, desde la ONG, vengo acompañándolos y la verdad que para mí es una oportunidad única estar hoy acá. Yo soy ser referino pura cepa, mi familia es de acá, mi abuelo, todos viven todavía acá y la verdad que para mí es un orgullo estar pensando en todo lo que podemos hacer por este departamento, por lo que podemos hacer por Malargue, por Alvear. El primer objetivo, que es algo muy fuerte de campaña, que nosotros sí lo queremos hablar y los otros no lo están queriendo hablar, es el agua, la 77-22. La 77-22 nosotros contamos con lo que decimos el senador del agua, que es Marcelo Romano, que fue uno de los que parió esa ley, entonces nosotros decimos que la 77-22 no se va a tocar, el agua de Mendoza no se va a negociar, porque vemos obras que se están haciendo por los acueductos, por generar Alvear por todos los lugares, pero a la vez el agua por el otro lado se está negociando y una de nuestras propuestas es que el agua de Mendoza tiene que ser pura, tiene que ser el mismo agua que tuvimos, tenemos ese agua con vitalidad que viene de nuestra cordillera y queremos venir a destrozarla porque están diciendo que hay que cambiar nuestra matriz productiva y ese es nuestro segundo eje, hay que volver al origen. La matriz productiva del sur es la frutiortícola, es la agrícola, hay que recuperar a todos esos productores que hoy en día están dejando la fruta tirada, que no pueden hacer nada con ellos, pero estamos ayudando, comprando uva, comprando mosto para salvar el sector vitivinícola y nadie está pensando en el sector frutiortícola, en el que nosotros hemos encontrado proyectos muy viables para poder dar, por ejemplo, salvataje a la colina, la colina que tiene 800 familias, estamos hablando de un porcentaje altísimo de trabajadores que dependen de la colina, porque la matriz productiva no se venció, la matriz productiva evoluciona, yo creo que hay que traer las tecnologías que hagan que hoy en día todavía sea rentable esta matriz productiva, que es volver a levantar el agro, levantar toda la matriz frutiortícola, principalmente yo creo que para este sector sur. Creemos que el turismo también es un fuerte de acá, porque es un departamento hermoso, el sur es hermoso, nuestra provincia es hermosa, pero yo creo también que es muy importante que volvamos a ser productores y especialmente que la colina vuelva a ser lo que era la colina a nivel nacional, una de las empresas más importantes que ha tenido nuestra nación argentina, no podemos perder una fábrica emblema, creo, para el departamento.